hola amigos bienvenidos a su canal ángel geraldo tech mi nombre es ángel geraldo y en este vídeo te voy a enseñar lo que son los 5 mejores softwares de voz sobre ip para mí lo que llamaremos el top 5 de los softwares de voz sobre ip muy bien vamos a iniciar con el que yo considero que es el primero que es asteris porque elijo asteris bueno porque asteris es el core asteris es la central telefónica a través de la cual trabajan todos los demás en este caso en específico asteris vendría siendo el núcleo como se puede ver en esta imagen alrededor del asteris se desarrollan muchas cosas muchas cosas pero asteris es el centro fíjense como asteris tiene más de 2 millones de descargas y todas esas software que ustedes pueden ver por ahí que interactúan como central telefónica aún cuando son propietarios tienen como base el asteris o una versión de asteris modificada recuerda que te estoy hablando de softwares open solo el código abierto entonces ya iniciamos con el principal el que es el asteris o la central telefónica como núcleo o sea la que es en código la que debemos ir a los archivos a modificar muy bien segundo software el segundo software que yo tomaría en cuenta se llama micro zip micro zip es un software bastante liviano que te permite instalarlo en cualquier computadora aun cuando la misma no tenga mucha capacidad el mismo trabaja con él con el code g7 29 que es bastante liviano pero también es un software un software que es open source como lo dice aquí fíjense open source por el cual usted no tiene que pagar licenciamiento entonces esta es mi segunda opción un software bastante liviano bastante simple soporta seguridad y es difícil de aquí funciona con pj zip que es algo que vamos a hablar en un vídeo más luego ok entonces ese sería mi segundo software que yo pondría en la lista tercer software la pbx isabel porque isabel isabel viene siendo la continuidad de elastis y como le he dicho en otros vídeos es tremenda herramienta pero lo más importante para mí es su comunidad su comunidad es de habla hispana y para nosotros lo que tenemos como primera lengua el español con primer idioma el español es súper sencillo conseguir soporte y ayuda tanto soporte pago como soporte que por parte de la comunidad y es una herramienta que cuesta con todas las características de una central telefónica avanzada pero vuelvo y le repito esta señora isabel se basa en astrés bien vamos para el cuarto ahora me gustaría decirte que nosotros ofrecemos todos estos cursos en nuestro canal de udm por favor tú puedes ir y buscar allá tenemos cursos de visibilidad isabel tenemos curso también de desarrollo de ibr-sql linux básico y asterisk base te puede hacer todo un experto te vamos a dejar los enlaces en la descripción continuamos 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 claro está con free pvx que vendría siendo como que la competencia de isabel es una versión también open source todo esto aquí es open source que podemos instalar esta versión es más orientada para los que hablan inglés para el mercado anglosajón y tiene como soporte la compañía de sangoma esta gente también compraron diyun que son los desarrolladores del asterisk entonces esta es una tremenda opción también si usted desea trabajar con una parte en inglés y finalmente y para mí el más importante de todos es el visibilidad visibilidad tiene todas las características es una la suite para el call center donde puedes manejar llamadas entrantes salientes mixtas chat correos y algo más anterior a visibilidad para usted tener un consente lo que tiene que contar con miles y miles y miles de dólares ahora visibilidad ha democratizado los call center y permiten que pequeñas empresas pues puedan hacer su tarea con lo mismo para mí estos son los cinco mejores software y haciendo un recuento diríamos que asterisk microsoft 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 isabel project free pvx y el visibilidad son los cinco mejores software que existen para la voz sobre ip en el momento espero te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte al canal darle la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y y comparte nos vemos pronto y comparte nos vemos pronto bye bye hola amigos bienvenidos a su canal ángel geraldo tech mi nombre es ángel geraldo y en este vídeo te voy a enseñar lo que son los 5 mejores softwares de voz sobre ip para mí lo que llamaríamos el top 5 de los softwares de voz sobre ip muy bien vamos a iniciar con el que yo considero que es el primero que es asterisk porque elijo ásterisk bueno porque ásterisk es el core ásterisk es la central telefónica a través de la cual trabajan todos los demás en este caso en específico ásterisk vendría siendo el núcleo como se puede ver en esta imagen alrededor del ásterisk se desarrollan muchas cosas muchas cosas pero ásterisk es el centro fíjense como ásterisk tiene más de 2 millones de descargas y todas esas softwares que ustedes pueden ver por ahí que interactúan como central telefónica aun cuando son propietarios tienen como base el ásterisk o una versión de ásterisk modificada recuerda que estoy hablando de software open source código abierto entonces ya iniciamos con el principal el que es el ásterisk o la central telefónica como núcleo o sea la que es en código la que debemos ir a los archivos a modificar muy bien segundo software el segundo software que yo tomaría en cuenta se llama micro sí micro sí es un software bastante liviano que te permite instalarlo en cualquier computadora aun cuando la misma no tenga mucha capacidad el mismo trabaja el mismo trabaja con él con el código g7 29 que es bastante liviano pero también es un software un software que es open source como lo dice aquí fíjense open source por el cual usted no tiene que pagar licenciamiento entonces esta es mi segunda opción un software bastante liviano bastante simple soporta seguridad y fíjense aquí funciona con pjc que es algo que vamos a hablar en un vídeo más luego ok entonces ese sería mi segundo software que yo pondría en la lista tercer software la pbx isabel porque isabel isabel viene siendo la continuidad de elastis y como le he dicho en otros vídeos es tremenda herramienta pero lo más importante para mí es su comunidad su comunidad es de habla hispana y para nosotros lo que tenemos como primera lengua el español con primer idioma el español es súper sencillo conseguir soporte y ayuda tanto soporte pago como soporte por parte de la comunidad y es una herramienta que cuesta que cuesta con todas las características de una central telefónica avanzada pero vuelvo y le repito esta señora isabel se basa en ásteres bien vamos para el cuarto ahora me gustaría decirte que nosotros ofrecemos todos estos cursos en nuestro canal de udm por favor tú puedes ir y buscar allá tenemos curso de visibilidad isabel tenemos curso también de desarrollo de ibr sql linux básico y asteris base se puede hacer todo un aspecto pero vamos a dejar los enlaces en la descripción continuamos continuamos claro está con free pbx que vendría siendo como que la competencia de isabel es una versión también open source todo esto aquí es open source que podemos instalar que está esta versión es más orientada para los que hablan inglés para el mercado anglosajón y tienen como soporte la compañía de san goma que también también buscaron niños que son los desarrolladores del ásteris entonces esta es una tremenda opción también si usted desea trabajar con una parte en inglés y finalmente y para mí el más importante de todos es que el visita el visita el tiene todas las características es una suite para por ser donde puedes manejar llamadas entrantes salientes mixtas ya correos y algo más el anterior a visita el para usted tener un bolsa entre los tres con contar con miles y miles y miles y miles de dólares ahora visita el ha democratizado el los call center y permiten que pequeñas empresas pues puedan hacer su tarea con lo mismo para mí estos son los cinco mejores software y haciendo un recuento diríamos que asteris microsoft 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 isabel project free pbx y el visita el son los cinco mejores software que existen para la voz sobre ip en el momento espero te haya gustado este vídeo recuerda suscribirte al canal dale a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo dale like y comparte nos vemos pronto bye bye